Cuando llegues a viejo y las piernas no te suban a la sierra y tus ojos no te dejen apuntar con la escopeta, acuérdate del abuelo y continúa cazando a través de la memoria. No te olvides que la caza son vivencias. El trofeo de un cazador son los buenos recuerdos.